Uy, buenos días Chicos, he grabado un poco tarde hoy porque me ha asustado muchísimo con Dalí Es que resulta que estaba un poquito más enfermo, pobrecito Hacía las caquitas un poco raras y tal y lo tengo que llevar al veterinario y nada, me han dicho que el tratamiento no le va bien, así que nada dejo de darle las pastillas y le han pinchado hoy y mañana, así que bueno, pero poco a poco está teniendo menos tos que antes, así que bueno parece que igual está poniéndose mejor Y estoy aquí editando el vlog más de hoy Yo estoy peor, y el día de hoy se presenta de la siguiente manera Voy a abrir a continuación el regalo del amigo invisible como lo tengo ahí, que ya tengo muchísimas ganas de abrirlo y después también por la tarde voy a ir con mis compañeros de piso a comprarnos un conjunto pa' ir iguales en la premier de Canta, así somos Pues eso, sigo editando ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Ya! Que no te puedes alterar, no te puedes alterar ¡Ah, qué daño! Relajado Estoy aquí editando el vídeo este y resulta que tenemos dudas entre dos canciones mientras decoramos el árbol de Navidad Una, poner la banda sonora de Solo en Casa Dos, poner la canción de Britney que Eric está poniendo todo el día Pero la de Solo en Casa es un vídeo también Mirad cómo cambia un vídeo con una música y con otra Esta es con Britney Y ahora lo vais a ver con la banda sonora de Solo en Casa ¡Qué mono, ¿verdad? Y tenemos dudas y lo hemos puesto como varias veces para decidir a ver cuál nos gustaba más Y Eric, que al final yo le he dejado con el marrón Y ha decidido la de Solo en Casa, ¿por qué? Porque creo que somos más adorables ¿Sabes qué pasa? Que chicos, nos estáis viendo siempre como muy a tope y muy a súper de locos Alocados, alocados Entonces, poniendo la de Solo en Casa que es como una canción muy adorable Es como que despierta esa ternura que también tenemos nosotros que somos muy tiernos y muy monos, ¿no? Pues sí, es verdad, es verdad Así que se queda la de Solo en Casa ¡Bravo! ¿Dali? A ver, yo quiero jugar contigo, Dali pero me han dicho que no te tengo que hacer No, no te puedes alterar ni nada No, Dali Dali, ¿no te puedes alterar? Dali Madre mía, qué bueno Hace años que no como esto Me lo he comprado en el súper ahora mismo porque lo he visto y he dicho Buah, esto me recuerda a mi infancia Uf, qué bueno ¿Cómo se llama? Espetec Y voy a hacerme unos raviolis de queso de cabra y cebolla caramelizada ¿Con raviolis? ¿Tortolime? Bueno Chicos, este viernes Nochevieja, fin de año Está loco, ¿eh? Está loco Pues mira, es que como ellos no hacen nada yo me encanta celebrar Iban a celebrar fin de año Iban a recrear la noche de fin de año con toda decoración de platos, servilletas, todo Con uvas y con las campanadas de 2015 Inventamos el número Porque acabo de ver una película que es genial que se llama noche de fin de año y es que tienes que hacer estas cosas porque es que nuestra vida se basa en películas ¿Hola? Es una película Tú te creas tu película Y si tú quieres pues una película romántica de drama o de miedo Yo creo que es una película de comedia Ya está Ninguna de las opciones que os he dicho antes Con más cara somos cuatro en casa pero con más cara da igual Como si fuéramos Romeo y Julieta Todos ahí con más cara Presupuesto Voy a hacer el grupo del presupuesto ¿Qué hay que hacer? Como en Halloween y lo de la decoración de Navidad Venga Que esto empieza ya Me voy Adiós Siempre acabamos haciendo lo que Erick dice Flipando Bueno voy a grabar ya por fin el regalo del amigo invisible que no sé quién es pero tengo muchísimas ganas de abrirlo y nada ya tengo aquí la camarita preparada para empezar a grabar ahora mismo así que corto y grabo después ¿Vale? Pues eso Estoy flipando muchísimo con el regalo y ya no solo con el regalo que es que es una pasada me flipa sino con quién me lo ha hecho o sea flipando muchísimo o sea tenéis que ver el vídeo del regalo del amigo invisible porque muy fuerte me voy por el centro que he quedado con Pablo ¿vale? que vamos a comprar una cosita para nuestros compañeros de piso para todos para ir uniformados en la premiere de Canta vamos estamos otra vez en el primar mira que dije que no quería volver pues otra vez para ver la chaquetita para ir confundado quiero gorda ¿la quieres gorda? gordísima ¿os gusta chicos para ir plateados? mira porque hay una papa gorda ¡guau! soy Elvis Presley ¿Presley? ay ¿Elvis Presley? ¿en serio? un bocadillo de papel al balde que te llevas al colegio madre mía si ya estaba maquillado ahora ya flipáis se está poniendo 50.000 capas de maquillaje ¡guau! ¡qué ojo! menudita ¿por qué creéis que sale tan guapo? y decís eres guapo eres guapo porque vas con una capa yo voy al natural y soy guapa para la envidia en realidad voy a mostrar el natural si bueno me cuenta esto que se me hace más guapo que la erica chicos mira ¿quién está aquí? ¡ah! ¿qué tal? ¿qué tal? sabía que venías pero no sabía que estarías aquí ya hombre digo venera después a casa guau no ya Pablo pon más cositas de estas así está un bocadillo venga va yo pongo también cositas bueno yo estoy aquí en casa voy a ponerme a editar el vlog más de mañana y ¡ay! atención a la chaqueta ah bueno que ya se han visto bueno ya habéis visto las chaquetas que hemos comprado ha llegado aquí la hora ya como ya la habéis visto y se van a poner aquí a marujear los dos mientras yo edito tío tú también vas a marujear un poco claro yo no puedo tengo que editar es el deber chicas estoy aquí editando el vídeo por culpa de estos que me están mareando oye dame la bienvenida que acabo de llegar bueno pues bienvenido ¡Uy! que gato que seco vamos a jugar al sushi go que si no sabéis lo que es pues es un jueguecito aquí es lo más ¿a que sí Pablo? es muy guay a mí es mi juego favorito y se le hemos explicado a Laura y a ver qué tal se le da y me han trabado a hacer sushi pues sí ¿no puede ser? ¡Wow! me encantan las cartitas ya sé que voy a echar esta de aquí pero con relax sí que tengo que decidir esta es la de la bebé pero son iguales ¡Uuuu! no recuerdo la cara tan brillante Rafa su reacción a ver la chaqueta que hemos pillado lo que vamos a hacer los Backstreet Boys tomo los bocadillos del colegio que le hacen las patrías a las niñas de papel al barrio sí muchos bocadillos de anchoa pero con este cuerpo de espárragos pero que ha dicho Eric de sin abrigo así en un metro ¡Jajaja! pensé que ir así ¡Jajaja! otra cosa muy fuerte ¿sabes dónde va el viernes? va a cuenca ¿eh? ¿qué? va a cuenca bueno me he planteado ir a la cuenca este viernes nunca he sabido es porque he visto que Andrea Compton ha compartido una foto de que va a ir ella con Gonzalo y David y van a hacer el crea tu canción challenge en directo y también voy y quiero verlo la Pamela me la puedo poner igual con esto ¿no? opinad o ponte el cuello alto negro ya performas vestido ¿y esto qué? y tío negro ¿y estas? no, negras ¡corre! la funda es lo más ¿a quién no le gusta esta funda? ¿a quién no ha visto esta maravillosa funda? es que es lo más a mí me encanta la vendo yo personalmente os la doy así en vuestra cajita ¿en dónde? muy mucho la firmo por atrás ya si queréis con el rotulo ¿cállate? ¿cuándo te lo van a pedir? escúchame no, tenía ya mi conjuntos preparado para estrenar mi pamelon.com pero esto ya parezco eh, tu mancha de la vida paloma urban fashion ¡puff! escúchame yo aviso y lo digo aquí si vamos el jueves a preestreno así yo si se hago a cuencas voy a ir así vestido también ¡no! yo también no, no, no pero no juego más la vida esto ya va a ser eh, mi hundición hundimiento hundición hundición.com hay donde carrera artística si Pamela fue la que no pega así paseate así ¡guau! imagínate estos cuatro sí la gente está monstruada contigo porque no me has contestado aún si quieres casarte conmigo ay, chico ¿quieres casarte conmigo? he dicho que sí ya, he pesado pero no ¡ah! ¡nos vamos de moda! ¡ah! 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 ¡me espalda! Rafa se mea viendo mis vídeos ¡ah! 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 es que a veces no estoy consciente lo que digo ¡choo! ¡ah! es precioso hola es hijo el mío también yo también lo quiero hola me da mucha envidia ana mmd98 quiero uno lo quiero en serio él y que está ahí cagando con baiana tenemos un regalito para ti mirad que te han regalado los fans no, en serio hola eso me lo han dicho para mí hola pues lo hace muy bien me ha hecho hacer las pecas que fuerte ¿eh? me ha hecho muy bien hola yo me he puesto triste porque yo no tengo que me lo mande yo lo quiero dile algo a las chicas dale las gracias por la cámara ana mmd98 me ha gustado mucho el dibujo dijo súper bien es muy muy guay de verdad ¡ah! gracias ¿qué vamos a hacer ahora? feliz japonés ¡uh! al final el juego nos ha llevado al final a esto yo lo sabía Dalí ¿tú quieres? pobrecito que está malito pero mañana te vas con el tito al médico ¡ah! chicos estoy muy triste porque cuando se acaben los vlogs no nos vais a volver a ver más ¡oh! que mentiroso ¿por qué? los van a ver en los vlogs más ya más cuando se acaben pero si le piden todos los días a ver qué buen favor que hagamos un video venga pero tía no es lo mismo un video cada día que vernos todos los días te sale como el culo estoy viendo los vlogs más de Albert dime a cómo me ha dicho la gente que eres un suso y que tampoco corre mal a ver no soy un suso pero como podéis comprender no puedo decirle que sí si no hay dinero vamos a ver la gente se casa cuando hay dinero cuando hay dinero no lo hay si me quieres dar lo mismo cerebro a la boda en Amazon ya nos ha llegado la cenita wow Janes qué gabo esto es lo mío con esto si me va a desmontar seguro Vamos a ir al ver comiéndose ¡Hala! ¿Eso se come entero? No, no Ay, no lo has hecho muy sexy Te lo paso, te lo paso Y hasta aquí el vídeo de hoy, me quedé sin batería anoche Así que nada, suscribiros a mi canal, darle a me gusta Y compartirlo por vuestras redes sociales Y nos vemos mañana, no mañana no que sábado Nos vemos el domingo, que no voy a subir vlog Voy a subir vlog más, pues eso ¡Uy!